La costanera es tuya, así es cuando el municipio cierra esta principal arteria de la comuna de Punta Arenas y el deporte se toma las calles hasta las 13 horas, con una jornada soleada que acompañó esta mañana. Desde el año pasado estamos con un compromiso de al menos hablar una vez al mes este lado de la costanera para ver lo que estamos viendo, familias que están caminando, niños que están patinando, que están andando en bicicleta con toda la seguridad, con su familia al lado y lo que buscamos finalmente es que este espacio público que está lindo al lado de nuestro estrecho y hoy con un día espectacular sea tomado por las familias para compartir, para hacer un poco de ejercicio, caminata, para compartir y nuevamente muchas personas han llegado, grupos de roller por ejemplo, que no tienen donde practicar, aquí lo pueden hacer. Se busca que por lo menos una vez al mes la costanera sea tomada por el deporte un domingo por la mañana. La verdad que para nosotros es un agrado, primero contar con un día así y poder compartir en familia y demostrar a la comunidad de Punta Arenas nuestro deporte que la verdad llevamos bastante años desde el hockey hielo y ahora en roller y que es una actividad que a nosotros nos ha permitido desenvolver a nivel nacional y estar presentes hoy día acá es colaborar con la municipalidad además que convoca esta actividad y quienes nos han apoyado bastante en la disciplina del hockey para poder desarrollarnos en nuestros entrenamientos. Nosotros todos los fines de semana tratamos de entrenar en la costanera, en las canchas, pero hoy día como se dio esta posibilidad y el día está espectacular, decidimos venir todos los clubes a patinar, tenemos todo para patinar, así que entretenido y además nos sirve a nosotros para mostrarnos como club, como organización deportiva y como alternativa deportiva para toda la comunidad. Deporte que se toma la costanera del estrecho y sin el flujo vehicular que se acostumbra en el lugar, que se puede ocupar con motivos recreativos, este espacio tan visitado por los puntarenenses.